Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la segunda de las sesiones que tenemos hoy en formato virtual, con motivo de la Semana Cultural que estamos desarrollando en la Facultad de Filosofía, con motivo del Día Mundial de la Filosofía, que como ustedes saben, en este año es el 17 de noviembre, es el jueves, y hemos desarrollado algunos eventos, algunos presenciales, pero esta es la segunda virtual, y pues seguimos con la expansión en términos de la filosofía y su incidencia en cuestiones sociales, en cuestiones del medio ambiente. En esta ocasión tenemos el gusto, el honor de estar acompañados por nuestro expositor, que en un momento más voy a presentar, el doctor Jorge Enrique Linares Salgado, y al mismo tiempo también nos complace mucho y nos honra contar con la presencia de la Directora General de Educación Superior de la Universidad de Colima, la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, a quienes pues, a quienes damos la más cordial bienvenida, y le agradecemos que nos haga el favor de acompañarnos brevemente, y pues estamos a sus órdenes para iniciar en cuanto la doctora nos dé un breve mensaje para inaugurar esta sesión. Adelante, doctora Susana, la escuchamos. Muchísimas gracias, doctor José Eduardo García Mendiola, así como también a nuestra conferencista de esta tarde. Es un placer saludar al doctor Jorge Enrique Linares Salgado. Es un placer para mí estar aquí presentes, así que agradezco mucho la invitación a las actividades de la Semana Cultural de Filosofía, particularmente a esta conferencia sobre las perspectivas de una bioética global. Soy portadora de un afectuoso saludo de nuestro doctor rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, y así como también de mi parte. Está presente en este evento, considero que es una oportunidad tanto en mi calidad de representante, de directora, así como de una persona en este contexto social que hoy nos está tocando vivir, porque seguramente esta conferencia habrá de propiciar esa conexión que tenemos cada uno de nosotros en los diferentes roles que tenemos en nuestros diversos grupos, así como poder replantearnos o reflexionar sobre mirar cómo, y voy a hablar en primera persona, de cómo lo hago, cómo lo recibo, y sobre todo de cómo yo me puedo articular o vincular en esas diversas relaciones intersubjetivas entre mi persona y con la comunidad. Cuando vi el título de bioética global, me recordé algo que expresó el Papa Francisco hace recientemente cuando hablaba de que estamos todos en una casa común y que todos tenemos responsabilidades, que tenemos que tener cuidado de nuestro medio ambiente, tenemos que ser solidarios y tenemos que recordar cuáles son nuestros compromisos que tenemos para que este mundo, como nosotros lo recibimos, pues también las personas que aquí cohabitan también puedan tener la oportunidad de vivirlo. De verdad es un placer, voy a estar aquí acompañándolos unos momentos más, y bueno, estaré muy atenta a escuchar a nuestro invitado de esta tarde. Muchísimas gracias y pues un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctora Susana, directora general de Educación Superior. Pues me voy a permitir presentar entonces brevemente a dar una breve semblanza del doctor Jorge Enrique Linares Salgado, que nos va a exponer la conferencia titulada Las perspectivas de una bioética global. El doctor Jorge Enrique Linares Salgado estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, en el nivel tres. El doctor Linares ingresó a la planta académica de la Facultad de Filosofía y Letras en mil novecientos noventa y seis, y actualmente es profesor titular C de tiempo completo. Sus líneas de investigación y docencia son ética y bioética, filosofía de la tecnología, ética de la ciencia y la tecnología. El doctor Linares ha cumplido veintiséis años de servicios docentes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de licenciatura en filosofía, se desempeña como profesor en diversos cursos o seminarios, así como tutor de tres posgrados de la UNAM. Posgrado en ciencias médicas, odontológicas y de salud. Posgrado en filosofía de la ciencia y posgrado en filosofía. Asimismo, desde dos mil nueve, ha sido profesor visitante y tutor en el máster interuniversitario en filosofía, ciencia y valores de la Universidad del País Vasco, en su campus de San Sebastián, en España. Entre sus publicaciones destacan los libros Adiós a la Naturaleza, la Revolución Bioartefactual, publicado en dos mil diecinueve. Ética y Mundo Tecnológico, publicado por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica en dos mil ocho. Diálogos de Bioética, Nuevos Saberes y Valores de la Vida, publicado en dos mil trece por la Fondo de Cultura Económica y la UNAM. En cuanto a las labores de investigación, ha colaborado en el programa universitario de bioética en grupos de investigación sobre temas como biotecnologías, ética ecológica o decisiones al final de la vida. Actualmente, el doctor Hinares es responsable del proyecto PAPIT-UNAM, titulado Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para el Análisis de Riesgos, dos mil veinte, dos mil veintidós. Entre otras cosas, en dos mil ocho recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM, en el área de investigación en humanidades. En dos mil siete, el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México por su tesis doctoral. En dos mil cinco, el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias por la Mejor Tesis Doctoral en Humanidades y Ciencias Sociales. Desde dos mil dieciocho a dos mil veintidós, ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética del Gobierno de México. Pertenece a asociaciones académicas nacionales e internacionales de prestigio, tales como la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Filosófica de México y el Colegio de Bioética, Asociación Civil de México. Es un gusto y un honor contar con la participación del doctor Hinares, a quien cedo la palabra y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendiola. Doctor apreciado, muchas gracias. Gracias por la invitación a esta conferencia. Estamos celebrando esta Semana Internacional de la Filosofía. Vamos a hablar ahora sobre una idea de bioética global. Voy a poner una presentación y voy a ir exponiendo. Supongo que después de la presentación podríamos tener una sesión de preguntas y respuestas, ¿no, doctor? Correcto. Si nos haces el favor. Ok. Entonces, más o menos espero cerrarme una hora. Tenemos dos horas, ¿verdad? Para la sesión. Correcto, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Bueno, primero vamos a hablar de la idea de bioética global de uno de los autores que son ya clásicos en el desarrollo de la bioética en todo el mundo, que es el médico, que era oncólogo, Van Rensselaer Potter, que él escribe el primer libro, digamos, donde se acuña de manera ya formal el concepto de bioética apenas en 1971. Hay un antecedente que se suele mencionar, que es el de un científico alemán, científico, filósofo y teólogo, Fritz Scharr, que escribió un artículo en 1927 y hablaba de la idea de una ética de la vida, de una bioética en alemán. Pero Potter es el primero que formaliza la idea de una bioética y este es más o menos las citas de este texto que se publicó en el 71, la bioética en la ciencia de la supervivencia y en la frontera hacia la ciencia. Dice Potter, la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que proporcione un conocimiento de cómo utilizar el conocimiento para la supervivencia humana y para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Entonces, aquí ya hay una idea de una metareflexión. Se trata no solo de usar el conocimiento de las ciencias, lamentablemente en este caso de las ciencias de la vida, sino una reflexión sobre el conocimiento, un conocimiento del conocimiento para saber usarlo, lo cual implicaría un sentido de sabiduría, de prudencia, de autoreflexión. Y él dice que este conocimiento para usar el conocimiento adecuadamente para el bien social debería llamarse la ciencia de la supervivencia, ¿no? Y Sule sigue diciendo, adopto la postura de que la ciencia de la supervivencia debe construirse a partir de la ciencia de la biología y ampliarse más allá de los límites tradicionales para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Entonces, una de las ideas más importantes es que con la cual surge la bioética es una interdisciplina, una relación, una vinculación esencial de las ciencias, en este caso las ciencias biológicas, en su amplio sentido, que implican no solo la biología, la teoría de la evolución, la psicología, la bioquímica, la genética, la medicina, por supuesto, ¿no? Sino también las humanidades, la filosofía y las ciencias sociales que tienen mucho que decirnos al respecto de la realidad humana y de la vinculación o la relación entre los seres humanos y el resto de la naturaleza, que van desde la sociología y la antropología a la ciencia política y, por supuesto, la ecología o la geografía, que son ciencias que al mismo tiempo son sociales y naturales, ¿no? Con énfasis, decía Potter, en la filosofía en sentido estricto, que la filosofía es el amor a la salud, ¿no? Y nunca hay que perder vista, pues, que la bioética es una ética, antes se hablaba de una ética aplicada, en realidad todas las teorías éticas han sido aplicadas, tienen la función, la finalidad de ayudar a resolver los problemas prácticos, que se presentan en la vida. Y entonces concluye a Potter en este pasaje famoso, una ciencia de la supervivencia debe ser algo más que una ciencia, por lo que propongo el término bioética. Para enfatizar los dos ingredientes, la constituyen el conocimiento biológico y los valores humanos, la ética en un sentido lo más universal posible, y el conocimiento biológico, ¿no? Bueno, eso fue el primer texto del 71, que Potter ya iniciaba este planteamiento, y poco a poco el término bioética se fue expandiendo, y digamos, en pocos años, sobre todo en el ámbito de los países, en los sajones de habla inglesa, se extendió, se popularizó, y luego en otros países para los años 80, pues ya había no solamente muchos textos, sino instituciones, centros de investigación, y mucha bibliografía que hablaban sobre la bioética. Porque los problemas eran muy acuciantes, no solo tenían que ver con las prácticas médicas y la investigación biomédica, sino con el medio ambiente. Ahora bien, no se habla mucho del segundo libro de Potter, que es Bioética Global, y este fue publicado en 1988, en un momento muy crucial, donde ya hay un desarrollo muy importante de la ecología, y un montón de informes, como el famoso informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que se publicó en el 72, sobre la crisis ambiental y sobre el agotamiento de recursos naturales. Recuerden también que la primera cumbre mundial organizada o auspiciada por la ONU sobre el medio ambiente se desarrolló en Estocolmo en 1972, y al mismo tiempo, en ese mismo año, se presentó este famoso informe de los límites del crecimiento, que después se volvió a replicar ya con otros datos y con bases de datos de inteligencia artificial en los últimos años, y pues la conclusión sigue siendo la misma, al ritmo de crecimiento de la civilización industrial, y por tanto, del agotamiento de recursos naturales, tanto no renovables como renovables, así como la contaminación y el desequilibrio ambiental en muchos ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, causando la extinción de millones de especies todos los días, pues ha llevado a una crisis muy severa en términos ecológicos. Entonces, Potter, parte de esa reflexión ecológica en los años ochentas, al final de los años ochentas, recuerden también que esto es un momento paradigmático y también muy importante porque vamos ya al borde de un cambio geopolítico muy importante con la caída del mundo de Berlín y el derrumbamiento, el colapso de los países comunistas, que, bueno, en el imaginario social y político de muchas partes del mundo, constituían una opción al sistema capitalista, pero después, con los años, después de los estudios que se realizaron, nos fuimos enterando que los países socialistas no tenían una gestión ambiental más eficiente, sin al contrario, mucho más desastrosa y que el modelo tecnológico, industrial, económico, en realidad había sido el mismo en un mundo unificado por la guerra fría y la competencia económica, militar y política. Bueno, para Potter, en este libro de la biótica global de 1988, en el que me voy a basar para plantear la idea de una biótica global de la necesidad, sobre todo, que está todavía por construirse, bueno, aquí quizá hay que hacer un paréntesis, si me preguntaran ¿existe una biótica global hoy por hoy? La respuesta es no, no existe, está por desarrollarse, está por construirse y Potter había planteado ya las bases de esta necesidad en 1988. Potter plantea en este libro que la biótica pues ha sido reducida a ética médica, mucha gente sigue pensando que la biótica solamente se encarga de los problemas de la práctica médica, eso es un error, desde la concepción originaria, no solamente de Potter, sino de otros autores, porque además Potter da una explicación muy clara, todos los problemas de salud que hoy padecemos son individuales y colectivos, evidentemente todos son sociales, tienen que ver con el deterioro del medio ambiente, sin duda alguna, y con una forma de vida que se extendió a partir del modelo occidental, digamos, a todo el mundo, una forma de vida en que descuidamos nuestros cuerpos y descuidamos en nuestro equilibrio con el ambiente y con otros seres vivos y con las condiciones digamos naturales en que nuestra especie se desarrolló, por más que queramos que no estamos supeditados a los procesos de la naturaleza, pues eso en realidad no es así, y muchas de las enfermedades que padecemos hoy en día tienen que ver con desequilibrios ambientales que resultan de las malas dietas, de los malos hábitos y de una relación social desordenada. Ayer, Boix, está celebrando el Día Mundial de la Diabetes, su padecimiento que se ha vuelto patémico, en México ha afectado muchísimo, pues la diabetes existió desde hace muchísimo tiempo, por supuesto, y hay personas que tienen una herencia genética, sobre todo los que padecen diabetes tipo 1, que parece que está programada en sus cuerpos, pero la gran mayoría de las personas que padecen diabetes hoy en día, pues ha sido por el resultado de una mala relación social, de una mala alimentación, a partir de la industrialización, en muchos países como sucedió en México y un cambio en las dietas que se intensificó el consumo de azúcares, de grasas saturadas, de una vida sedentaria, en fin, más el estrés, más un, en los tres, varios factores ambientales y sociosociales, sociopolíticos, socioambientales, tenemos ahora una pandemia. Bueno, entonces, decía Potter, desde luego que la biética seguirá siempre entrando en los problemas de las prácticas médicas, pues él hablaba de una bioética médica, pero eso es una parte de, pero la biética ya para ese entonces, para los años 80, había descuidado o se había concentrado solamente en los problemas de la práctica médica, problemas individuales, de decisión individual, son importantísimos, pero que no era todo el espectro que él planteaba originalmente con esta idea de la ciencia de la supervivencia y había descuidado las cuestiones sociopolíticas y medioambientales. Entonces, por eso, trata de plantear otra idea o de reformular la idea de bioética y la bioética global no aparece, lo global no se convierte en un adjetivo más o en un tipo de bioética, sino más bien lo que está planteando Potter en ese momento es sostener que la bioética es intrínsecamente global, sino no puede funcionar, porque los problemas que enfrentamos a partir de esta contemporánea son mundiales, alcanzan a todo el mundo en una forma muy dispareja, por supuesto, y generan diferentes problemas, malestares, distorsiones, desequilibrios, no solamente en la relación de la humanidad con el resto de la naturaleza, sino entre los propios seres humanos. Por tanto, la bioética tenía que entender esa dimensión o abarcar esa dimensión global que había perdido un poco de vista al reducirse solamente a los problemas biomédicos. entonces va más allá de la concepción que él mismo había planteado y entonces comienza a hablar de una bioética global que vincule dos aspectos o dos áreas si quieren la bioética médica y la bioética ecológica. Entonces, esa integración de esas dos grandes áreas de problemas serían la idea de una bioética global. Hoy en día a mí me resulta cada vez más necesaria esta idea porque, como les digo, no podríamos resolver entender los problemas médicos de la salud humana sin ver la relación ecológica que ha entrado en un desequilibrio bastante grave. Y al revés, él hablaba al mismo tiempo de una salud ambiental. El concepto de salud lo traslada también al plano del equilibrio ambiental y el desequilibrio que tenemos con los medios ambientes, con los ecosistemas con los que convivimos en todo el planeta, pues, están en una relación de mala salud. El desequilibrio es una de las ideas básicas de la salud, es el resultado y sigue siendo también la causa principal de un deterioro ambiental que va a afectar a todos los seres humanos. Es una esquemita que viene en el libro Plorofusco tal cual porque es muy sencillo y muy claro. Aquí pueden ver Potter plantea entonces que está el conocimiento biológico y el conocimiento ético, el conocimiento de los valores humanos o del sistema de los valores humanos. Aquí están las dos áreas fundamentales, la biética médica que tiene que ver con el análisis estudio y también digamos regulación en el sentido de establecer normas y principios sobre las capacidades humanas y las fragilidades humanas. Y la biética ecológica que igualmente tendría que estudiar a diferencia de lo que hacen las ciencias ambientales o la ecología estudiar el efecto de las capacidades ambientales en relación con la humanidad y de las fragilidades ambientales. Aquí aparecen estos dos conceptos de vulnerabilidad que son muy importantes para entender la salud. Todos los seres vivos somos vulnerables, todos podemos enfermar y morir prematuramente además todos moriremos necesariamente pero el desequilibrio mayor se convierte pues en un problema que hay que resolver prácticamente y que requerirá la cooperación la ayuda entre todos los individuos para poder reestablecer relaciones adecuadas y poder enfrentar la fragilidad humana así como la fragilidad de la vida. Y entonces hay problemas individuales en la biética médica por ejemplo se concentra en los problemas individuales de la enfermedad la reproducción la muerte por supuesto que son intransferibles de un individuo a otro en algunas sociedades en algunas comunidades hay una concepción mucho más colectiva de la enfermedad y la muerte en los hechos biológicamente hablando somos los individuos los que enfermamos y morimos y hay que investigar las causas y tratar de encontrar un equilibrio para que la vida al menos tenga una buena calidad no tanto pensar solamente en la duración extendida de la vida como ahora en el mundo contemporáneo pues sigue siendo una obsesión que muchas personas en el mundo desarrollado quieren vivir mucho más simplemente porque sí pero no piensan en la calidad de vida ni en la calidad de vida que es deseable para todas las personas o la gran mayoría de las personas en una sociedad y entonces la salud individual evidentemente aquí Potter hace una crítica muy clara al individualismo típico en las sociedades occidentales que esto ha sido pues siempre impulsado por el capitalismo y por una idea de libertarismo excesivo digamos que olvida la conexión o la vinculación entre los individuos que este individualismo digamos oculta un poco los problemas sociales que no son tan involucrados en la salud individual y un problema muy importante que para Potter en ese momento era crucial que era el problema de la sobrepoblación humana hoy que salió una noticia o ayer salió una noticia que hemos sobrepasado ya la barrera de los 8 mil millones de seres humanos en el planeta es un número absolutamente descomunal si ustedes ven la lista de los iba a tener por ahí pero pueden ver todas las noticias que aparecieron la lista de los 10 países más poblados del mundo que bueno obviamente es primero China y luego la India el tercero sigue en Estados Unidos México está en décimo lugar tristemente lo voy a decir así porque eso indica una ausencia o falla de las políticas sociales de control de la natalidad políticas gubernamentales que se iniciaron desde los años 60 y bueno de los 10 países más poblados del mundo solo tres son países de alto desarrollo que son Estados Unidos Japón que tiene ya tiene menos habitantes que México México superó ya Japón tiene 132 millones según me acuerdo y Japón 129 o 126 y Alemania que tiene 84 millones de habitantes o sea solo tres países los grandes países los 10 grandes países del mundo solo tres tienen un desarrollo alto y miren que en Estados Unidos hay muchas personas muy pobres y con muy mala salud tienen problemas enormes de salud un sistema de salud desastroso que los gobiernos demócratas no han podido fortalecer y consolidar gracias a la oposición permanente de los republicanos bueno y qué decir de países grandes con muchas desigualdades y graves problemas de salud como Brasil que tiene ya 200 millones de habitantes México por supuesto y todos los que están en esa lista no me voy a acordar de todos pero están Irán Tailandia este Indonesia Nigeria Pakistán este Vietnam el Congo ¿no? y la India que son países que bueno siguen teniendo grandes niveles de pobreza y desigualdad entonces hoy más que nunca creo la idea de Potter es muy importante porque estaba señalando algo que se ha olvidado en los últimos años que es el problema poblacional no es un problema sencillo de enfrentar y eso requeriría otra vez volver a repensar muchas de las políticas que se desarrollaron a partir de los años les digo de los años 60 y 70 bueno entonces es un esquemita reproduzco otro de los esquemas que viene el libro de biótica global de Potter entonces vean tenemos las dos áreas la biótica ecológica y la biótica médica y los problemas sociales se vinculan con los problemas poblacionales y redundan en la buena o mala salud de las personas esa es la idea básica de Potter para poder entender bien y poder sobre todo enfrentar y solucionar o mejorar la salud de las personas nuestra solución ha sido en los últimos años mayores tecnologías médicas medicamentos se dice en biótica una medicalización extrema mediante un paradigma meramente bioquímico de que a toda enfermedad hay que darle un medicamento o intervenciones quirúrgicas a veces que son innecesarias pero los problemas de salud individuales no se pueden enfrentar y entender bien si no los conectamos con los problemas sociales de estas desigualdades sociales que generan un desarrollo pues muy desequilibrado y los problemas poblacionales que se conecta directamente con el medio ambiente este es otro esquema que aparece en el libro de Potter y bueno ya lo que planteaba aquí pues acá se ve muy bien pero bueno es tal cual tomado del texto él piensa que la mala salud digamos no solamente es un problema individual de alguien enferme y la sociedad requiera requiera de la sociedad mejor dicho todos los recursos para poder restablecer su salud sino que el problema es la calidad de vida y dice bueno si vivimos si seguimos viviendo en el desequilibrio ambiental y en la desigualdad social la consecuencia es una forma miserable una forma de muy mala calidad pues una vida de muy mala calidad ¿no? además con una población creciente que no tiene control sobre todo en los países menos desarrollados pues es es garantía para que muchísimas personas no puedan alcanzar una buena calidad de vida no solo por la escasez de recursos sino por una destrucción también del medio ambiente porque la expansión poblacional ha ocasionado también al menos de manera indirecta esto entonces algo que a él le preocupaba muchísimo era el descontrol de la fertilidad de las tasas de natalidad en los países menos desarrollados ¿no? estaba muy consciente de que lo que se había planteado en esos años y se sigue planteando a veces que solamente hay que controlar la población en los países menos desarrollados era inadecuado y por supuesto que en muchos países poco desarrollados pues la fertilidad extendida parece un mecanismo casi natural de compensación para salir de la pobreza pero es una trampa al embargo de los años porque finalmente las personas no logran salir de su condición precaria con familias extendidas si a lo contrario van a poner en riesgo a comprometer la capacidad de desarrollo de todos sus individuos ¿no? entonces están conectados estos problemas un descontrol de la fertilidad una expansión de la población mundial una degradación ecosistémica ¿no? dan por resultado dice Potter pues condiciones de vida muy malas miserables dice muy malas por debajo de lo que se podría esperar de acuerdo con el nivel de recursos técnicos conocimientos y recursos materiales de que nos dispone la humanidad que son los mayores de la historia jamás nunca hubiéramos podido imaginar en otras entonces lo que se trata es de reequilibrar en una visión de largo plazo ¿no? la salud ecosistémica las relaciones sociales y no existe mucho en ello pero tiene que ver el control de la población y de la fertilidad tiene que ver con la igualdad social eso es lo que está de fondo que es lo que nosotros podríamos subrayar no se puede lograr eso sin sociedades más igualitarias más equilibradas con menos gente en los niveles de pobreza y sobre todo de pobreza extrema y entonces un ecosistema sano con relaciones sociales sanas pues daría por resultado niveles de calidad de vida o una calidad de vida aceptable para la gran mayoría de personas este es el planteamiento en resumen de lo que hace Potter y bueno hay desde luego un montón de problemas aquí involucrados un planteamiento tan sencillo para empezar como se vinculan como les digo los problemas sociales socioeconómicos sociopolíticos con el aumento de las poblaciones con ese aumento que sigue siendo exponencial el único país que decrece es China bueno hay también países europeos que están decreciendo pero bueno pero China ya tiene 1400 millones de habitantes y en unos se creen que pase el 2050 la India va a superar a China como un país más poblado del mundo alrededor de 1600 millones de habitantes es una cosa absolutamente desconocida entonces en la visión de corto plazo la biética se había concentrado en la salud individual dirían cómo ahí se pierde de vista el asunto y la ecología o la ética ambiental se concentra en los problemas ecológicos estaban desconectadas dice Potter que eso eso no puede ser es un error desde el punto de vista teórico desde el punto de vista práctico una visión de largo plazo tiene que apostar por la sobrevivencia de nuestra especie y tanto que la especie natural en equilibrio con los ecosistemas y eso indica pues esta idea de salud ambiental que suena un poco extraña pero bueno hoy todos sabemos que los seres humanos en conjunto gracias a nuestro gran poder tecnológico y capacidad de utilizar los recursos naturales y desperdiciar un montón de recursos y desechar un montón de recursos hemos podido destruir ecosistemas enteros y causar la extinción de muchísimas especies entonces la mala salud ambiental la mala salud de los ecosistemas hoy en día es innegable que se debe en gran medida a la acción humana para mí más lejos ya no hay dudas desde el punto de vista científico de que el cambio climático que se está acelerando en los últimos años y se va a acelerar en las próximas décadas tiene que ver con un factor antropogénico que es indudable desde que los seres humanos comenzaron a industrializar su vida en sus economías y a producir enormes cantidades de gases de efecto invernadero y de insectos industriales que no se pueden recuperar fácilmente aumentó la concentración de CO2 y esto se mide desde los años 40 del siglo XX y hay evidencias contundentes que el factor humano es el que ha causado un cambio en los sistemas climáticos y un aumento del calentamiento global que es preocupante está hoy mismo la cumbre terminando y a ver si hay algún resultado de acuerdos internacionales que han sido inviables en los años 70 para poder contener el problema hoy se sabe ya el reporte del IPCC de este año se va a publicar pronto ya revelaba en sus preliminares que se publicaron desde agosto el cambio climático es imparable vamos a rebasarse muy seguramente a la verdad de 1.5 grados en términos globales que eso es grave y probablemente lleguemos a más de 2 grados en los próximos años eso tiene consecuencias directas muy difíciles para mucha gente sobre todo las que viven en costas las que viven en zonas desérticas y las que viven en zonas este en zonas de más bajas incluso que los océanos bueno entonces dice Ponte tenemos que tener una visión global aquí está la idea de globalidad no solamente mundial sino integral o sea lo global implica no nada más pensar en todo el planeta que eso ya es complicadísimo sino pensar en una integración de lo médico y lo ecológico digamos de lo individual y lo social de lo social y lo natural para realmente poder pensar y crear los principios las normas las acciones que permitan una sobrevivencia una sobrevivencia de la humanidad en buenas condiciones con calidad de vida aceptable para la gran mayoría y que reduzcan el interior ambiental y digamos restablezcan la salud de los ecosistemas Potter creía que esto no sería posible y creo que no le falta razón aunque se ha cuestionado mucho esta idea pero él creía que solamente sería posible controlando la fertilidad de la humanidad controlando este aumento poblacional excesivo y reduciendo entonces por tanto no solamente el número de personas que eso sería un factor sino el volumen de digamos de consumo de los recursos naturales y de contaminación y de desechos que esa gran masa de seres humanos desarrolla es decir si hoy si las políticas poblacionales hubiéramos funcionado hace unas décadas hoy no tendríamos 8 mil millones de seres humanos en orden planetario pongan ustedes por caso que fuéramos 5 mil millones hay una gran diferencia con respecto a lo que hoy somos capaces de consumir ahora el gran problema esto no lo dice Potter pero hay que señalarlo por supuesto el gran problema no es el número de personas tal cual o no es el único problema sino la enorme desigualdad hoy en día una persona en los países desarrollados Estados Unidos en Europa en Japón consume 10 o 20 veces más y contamina 10 o 30 veces más que una persona en el Congo en otro país africano o los países más pobres en América Latina y entonces esto es el problema central está implícita la idea de que la calidad de vida tiene que ver también con la equidad y la justicia Potter no enfatiza mucho eso sino la idea sobre todo de la urgencia de estabilizar la población que de alguna manera tenemos que lograr que se estabilice la población mundial porque si sigue creciendo ella murió y seguramente hoy estaría horrorizado diciendo miren hemos llegado 8 mil millones no es nada festejable no es ningún dato bueno que haya hoy en día 8 mil millones de seres humanos que necesitan comer y que tienen que gastar recursos finalmente en la naturaleza lo van a hacer de forma industrializada muy deteriorada y muy mal o lo van a hacer de forma desorganizada y precaria pero también destruyendo y contaminando ese es el problema grave entonces para llegar a un nivel de vida aceptable a una sobrevivencia aceptable con ese Potter tendremos que solucionar esos cuatro factores la salud ambiental la salud individual la supervivencia nuestra asegurarla realmente en buenas condiciones y la supervivencia misma de los ecosistemas de la salud de los ecosistemas no nada más del pequeño ambiente que tenemos alrededor de cada uno de nosotros bueno sigamos entonces estos son los elementos también que están implícitos en una biótica global Potter pensaba ya de entrada que aquí habría un problema de cómo poner de acuerdo a tan diferentes culturas tradiciones morales concepciones de la vida que están involucradas por supuesto muchas concepciones religiosas y aquí la dificultad es como siempre ha sido en términos de ética práctica la pluralidad la diversidad moral y por eso Potter cree que la visión científica de la biótica es fundamental en ella es fundamental pues compromisos de laicidad o secularidad la biótica no puede digamos posicionarse o comprometerse con ninguna concepción religiosa cualquiera que sea porque por definición no es extensible digamos no es abarcable para todo el mundo y puede tener algunas ideas y valores que se contraponen a digamos a los problemas de la biótica individual que en ese momento ya eran muy importantes y ahora también y ella aborda los dos problemas clásicos de la biótica que son la legalización del aborto y de la eutanasia y plantea que será necesario tarde o temprano que en todos los países se avance en ese proceso de legalización de estos dos derechos básicos porque tienen relación primero con la manera en que las personas puedan planear mejor la forma en que van a vivir y van a morir y que el derecho de aborto ya se discutía en esa época no solamente en Estados Unidos sino en muchas partes del mundo era un derecho fundamental para las mujeres para poder desarrollarse libertad y evitar embarazos no deseados cuando no era posible otro recurso bueno entonces Potter está muy consciente del carácter diverso plural de la moralidad humana la biótica global no puede imponerse con una falsa universalidad central en el mundo occidental él ya veía esto ahora esto se discute mucho más y por eso hay personas que negarían que puede existir una biótica universal o una biótica aplicada a todo el mundo y sospechan siempre que se trata de la imposición de una idea surgida desde el mundo occidental una idea eurocéntrica neocolonial etcétera y no más bien lo que hay que plantear es que la biótica sí puede surgir de un diálogo intercultural y muchas de las concepciones morales valores principios que tienen las diversas tradiciones culturales incluyendo como les digo las tradiciones religiosas en muchas partes del mundo porque bueno cuando hablamos de esto pues estamos hablando también de que hay una diversidad de religiones en el mundo y de concepciones de la vida el cristianismo es una más entre otras y si bien es la religión que concentra al mayor número de feligreses digamos más o menos en millones de personas no es para nada la religión mayoritaria en todo el planeta y entonces ese diálogo intercultural desde el punto de vista moral tiene que darse en una biótica global para plantear los argumentos y los conocimientos científicos a partir de los conocimientos científicos básicos para repensar cuáles son las condiciones las reglas básicas para la sobrevivencia colectiva entonces la biótica global tiene que ser cosmopolita es un concepto muy importante en la tradición de la filosofía política sobre todo desde Kant que ella planteaba la idea de una ciudadanía mundial el cosmopolitismo fue una idea muy antigua que se pasó en el final de la Grecia clásica a partir de los pensadores cínicos que al principio era muy irónico que ellos se decían ciudadanos del mundo para negarse a identificarse o a reducirse a una digamos identidad colectiva o nacional y hoy en día el cosmopolitismo significa la necesidad y la posibilidad de construir un orden ético político global que no esté sujeto a un digamos a un dominio colonial centralizado el que no domine ninguna de las naciones y culturas sino que sea el resultado de un acuerdo global y pues ha habido intentos a lo largo de los siglos de los años con todos los problemas que tiene y con todas las dificultades que afronta la ONU y las instituciones que se derivan de la ONU pues son ese esfuerzo o ese intento cosmopolita de poner de acuerdo a las naciones el problema es que siempre se enfrenta al poder de las potencias económicas y militares que se oponen a los acuerdos globales por ejemplo los acuerdos para mitigar el cambio climático entonces la bioteca global si se compromete y esto es problemático por supuesto con la búsqueda de valores morales comunes transculturales que sean aceptables para todas las comunidades humanas eso no significa que se diluye la discusión o el conflicto porque la moralidad siempre implica tensión y conflicto en la medida en que los grupos humanos pues tienen que convivir y no van a coincidir o no estar de acuerdo en los preceptos morales básicos eso pasó siempre en las guerras religiosas y los conflictos políticos en muchas partes del mundo se han debido a estas diferencias de las identidades colectivas que a veces se afirman de manera muy dogmática y excluyente y bueno la bioteca global es incluyente incluye la posibilidad de que quepan muchas formas de vida muchas concepciones morales siempre y cuando acuerden unas reglas básicas o los principios comunes que tengan que ver con estas dos ideas principales de Potter la salud individual la salud social digamos y la salud la salud ambiental ¿no? bueno para que la bioteca sea un puente para la supervivencia por eso es la idea de una ciencia de la supervivencia de Potter pensaba es la única forma o el único medio el único instrumento teórico cognitivo que nos va a permitir sobrevivir en los próximos años que es un momento crucial al parecer para esta civilización que es la primera civilización global también para que sea una puente hacia la supervivencia pues debe tener estos elementos y en qué medida logra enlazar la bioteca estos diferentes aspectos primero pues entre el presente y el futuro porque todo lo que estamos dejando de hacer ahora y no estamos haciendo bien pues evidentemente compromete el futuro y reduce las posibilidades de una buena supervivencia para toda la humanidad mucha gente ha pensado que la humanidad no se va a extinguir digamos un solo golpe a menos que haya un meteorito enorme o surgiera una epidemia de un virus mortífero que acabará con una gran parte de la humanidad eso es difícil pensarlo aunque es posible pero más bien lo que sí puede suceder es un largo colapsamiento en donde la humanidad vaya perdiendo capacidades de asegurar una buena calidad de vida y vivamos en condiciones negativas la gran mayoría de nosotros entonces eso no sería un futuro deseable sino un futuro en el que se cumplirían todos los malos pronósticos también lo que ya hemos dicho un puente entre las ciencias las ciencias biológicas y la ética y los valores morales y aquí cuando los valores morales es más que la mera ética filosófica por cierto está hablando de los valores de las comunidades morales valores muy diversos que se pueden armonizar se pueden poner de acuerdo en lo básico entre la cultura o sea el mundo humano y la naturaleza que también en el mundo occidental hemos pensado siempre en oposición o la naturaleza como si fuera algo externo como si fuera algo ajeno a nosotros es una idea muy equivocada que ha permitido la destrucción la explotación excesiva de los recursos naturales y el abandono la indiferencia de muchos seres humanos con respecto al resto de los seres vivos y los ecosistemas por eso es una práctica en realidad muy negativa por no decir que suicida porque los seres humanos como especie natural que somos dependemos finalmente de la naturaleza entonces la bioética tiene que atacar teóricamente mostrar la inconsistencia de esas ideas antropocéntricas y generar una idea con una conciencia de responsabilidad por los demás seres vivos y los ecosistemas una nueva cultura de compromiso de armonía de responsabilidad por el resto de la naturaleza que nosotros tenemos que desarrollar y también entre las diversas culturas y las moralidades diversas como decían o sea el problema fuerte que plantea la bioética global es que bueno por ejemplo cuando se dice bueno una bioética para un país aparentemente es donde hay un acuerdo moral o se supone que todo el mundo está de acuerdo en los principios morales o cuando hablamos de una bioética cristiana pues todas las personas que profesen el cristianismo pues aceptarán sus principios y valores y parece que hay homogeneidad y mientras todo el mundo sigue esos preceptos no habría ningún problema pero las bioéticas no pueden reducirse o no podría fragmentarse en una bioética cristiana una bioética musulmana una bioética norteamericana una bioética europea una bioética este china ¿no? sería muy absurdo pensar en esa posibilidad aunque ha habido personas que lo han planteado así que cada bioética es totalmente diferente que no tiene nada que ver una con otra yo creo que hay algo falaz en el fondo por una razón muy sencilla los seres humanos seguimos siendo iguales somos una especie muy consistente y las grandes diferencias culturales que son sotolingüísticas cognitivas este de valores en realidad en el fondo no lo son tanto si indagamos la historia de toda esta diversidad y los patrones comunes las las ideas comunes que están allí subyacientes en el fondo eso pasa con la moralidad o incluso con la religión y pero lo que lo que es cierto es que de entrada si tenemos una una conflictividad un potencial de conflicto pues no solo desacuerdos sino incluso que puede llegar a la violencia entre distintos grupos morales mientras no vean cómo ponerse de acuerdo y crean que pueden imponer sus normas morales a los otros grupos las sociedades modernas se han vuelto heterogéneas nunca lo fueron pero ahora menos gracias a la migración también que ha habido toda la modernidad pues sobre todo en los países desarrollados pero también en muchas partes del mundo las ciudades se han vuelto muy diversas tienen personas que provienen de muy diferentes orígenes que hablan lenguas distintas que tienen concepciones de cuentas distintas entonces tienen que ponerse de acuerdo literalmente en cuáles son los principios básicos las reglas y normas morales que deben seguir para poder convivir pacíficamente y para construir una bioética digamos de valores y principios comunes para este siglo XXI y Potter entonces ya había hecho el anuncio de que era necesario esto yo creo eso estoy convencido tener razón y no habrá otra manera de sobrevivir por lo menos en los próximos años si no nos ponemos de acuerdo en una bioética global común de principios que aseguren la supervivencia para todos entonces cabe la diversidad de ciertas prácticas y sobre todo cabe la libertad de elegir de cada persona siempre y cuando no contravenga los derechos de otras personas y siempre y cuando no trate de imponer sus principios morales a otra comunidad o a otras personas eso también implica el derecho de cambiar de cultura o de valores morales o el derecho de ser disidente dentro de tu propia cultura y valores morales porque muchas veces se plantean en algunas ideas de interculturalidad bastante laxas que las personas parece que estamos condenados a estar reducidos o encerrados en unos patrones culturales y que no podemos abandonarlos lo cual es fácil o sea personas les digo gracias a la migración y al intercambio que hay permanentemente en el mundo pueden migrar pueden cambiar de nacionalidad pueden cambiar de lengua pueden cambiar de religión pueden cambiar de sexo pueden cambiar debido a diferentes motivaciones y necesidades personales e incluso familiares que hacen que la identidad es mucho más mucho más dinámica de lo que se cree habitualmente la identidad individual y colectiva no está grabada digamos de manera indeleble no es una predeterminación este casi nada en la vida humana es así y los individuos pueden variar y diversificar o combinar incluso diferentes concepciones y valores eso es eso es lo que eso es lo que no le gusta a la gente que tiene una concepción muy cerrada de su cultura o su identidad o su grupo moral pero la realidad es que muchas personas requieren a lo largo de la vida ir modificando sus condiciones bueno nos regresamos un poco a esto les digo que la concepción que tenía la ética médica en ese momento y ahora es que se quedaba en la atención de los problemas y perdía de vista tanto las causas de las enfermedades y padecimientos y trastornos que podemos sufrir hoy en día son de todo tipo los antifísicos también mentales pueden ser genéticamente determinados o no hay influencia muy grande del medio ambiente por ejemplo en las ciudades debido a la alta toxicidad a la que estamos expuestos porque respiramos comemos y nos ponemos a copas también y bueno está aumentado el nivel de esa vulnerabilidad en las sociedades contemporáneas pero no podríamos entender esos problemas de salud sin entender también los problemas ambientales y los problemas de la relación entre seres humanos bueno la reciente pandemia de la COVID en todo el mundo una pandemia global nos mostró una vez más como la causa de muchas enfermedades humanas es la zoonosis o sea la transmisión de un agente patógeno en este caso virus de otra especie natural no se sabe si fueron por si hay algo o no pero al menos ese fue el vector aparentemente a los humanos y por tanto cuando salta de una especie a otra es lógico que la especie que se resaltó ahora no tiene las defensas adecuadas para defenderse pues biológicamente de ese nuevo patógeno así es que el virus del COVID nos tomó por sorpresa en el sentido de que no teníamos nadie de defensas y era un virus que existía previamente por supuesto en otros ambientes en otras especies y saltó por una mala gestión ambiental por una por un por un este pues una invasión a hábitos en donde normalmente los humanos no deberíamos estar y esto este ha sido recurrente a lo largo de la historia la viola y otras enfermedades las gripes mismas saltaron otras especies a nosotros y viceversa también de virus humanos han saltado esos virus a otras especies con las que hemos convivido muy intensamente por producción o por animales en cautiverio ¿no? y bueno el punto es que no podríamos entender por ejemplo la epidemia la gran pandemia del COVID que causó la enfermedad de la COVID sin ver este desequilibrio ambiental y esta mala gestión y esta mala comprensión de cómo debemos pues respetar otros hábitos como tenemos que tener cuidado para entrar en contacto con otras especies y que hoy entre los seres humanos somos vulnerables como pues con cualquier otro animal no podemos desarrollar prácticamente defensas contra un virus y si fuera muy muy letal que ha matado a millones de personas pero no ha sido de alta letalidad puede ser un problema grave y ya lo fue y lamentablemente dicen los virólogos y los efectólogos tendremos que esperar otras pandemias semejantes y ojalá no sean virus muy portíferos pero es inevitable que esto va a suceder porque seguimos en el mismo modelo de mala gestión ambiental y de invasión y destrucción de hábitos de otras especies bueno entonces la vinculación de lo médico biomédico y lo ecológico se vuelve una necesidad este y puede y Potter plantea que entonces nosotros tenemos que avanzar en reforzar o ampliar los derechos individuales yo le llamaría derechos bioéticos que son derechos de las personas debería ser en todo el mundo mediante procesos de legalización y de garantías de estos derechos individuales que tienen que ver con una reproducción responsable con los métodos de contraconcepción que hay muchos efectivos ¿no? en última instancia el aborto como un último recurso cuando las personas gestantes no desean o rechazan en ese momento la reproducción porque no ha sido algo elegido o incluso voluntariamente buscado la calidad de vida y la atención de salud la pandemia también nos reveló la deficiencia de muchos sistemas de salud incluso en países muy desarrollados como Estados Unidos México es otro periste ejemplo y por tanto el sistema de salud hoy en día fíjense este es un tratamiento que puede ser muy importante los sistemas de salud tendrían que estar coordinados y tendrían que ver algo así como una una unidad internacional de los sistemas de salud de tal manera de avanzar hacia una utopía ya me dirán que eso es imposible o no pero una utopía realista que sería un sistema universal de salud para todos los seres humanos del planeta que movilizara recursos medicamentos atención ahí donde se necesite no tiene sentido hoy en día que los estados los países manejen su propio sistema de salud con diferencias muy grandes con deficiencias terribles y cuando se produce una epidemia un desastre natural o una afectación grave de la salud requieren finalmente la ayuda de otros países de otros estados que es lo que pasó ahora se surgieron las vacunas y se convirtieron se basó en un gran negocio pero eso es lo terrible pero había que llevarlas se necesitaban y los países menos menos favorecidos los más pobres no pudieron comprar las vacunas las personas no recibieron vacuna ya veremos después qué tan efectivas son las vacunas pero por lo pronto hay una enorme desigualdad porque no hay un sistema homogéneo de salud ni una política global cosmopolita de salud esto es terrible y vamos a tener que padecer las consecuencias gravísimas de esa desconexión de ese desarreglo de ese ajuste de los sistemas de salud hoy en día entonces les digo los estados modernos incluso los más grandes de los más poderosos no pueden simplemente hacerse cargo solos de un problema de salud y menos de un problema de salud pandémico entonces se requiere la cooperación de todo el mundo y tendría que haber un sistema universal unificado digamos eficiente que permitiera movilizar los recursos de salud tanto personas especializadas los médicos las médicas como los los medicamentos las tecnologías los diagnósticos a donde se tuviera que necesitar y Potter hablaba también de otro derecho que él paticinaba que iría creciendo y también tuvo razón ha ido creciendo poco a poco como un derecho legal en muchos países hoy en día ya hay por lo menos siete naciones y crece en el mundo entero la posibilidad de la eutanasia como una ayuda médica para morir cuando la persona lo solicite voluntariamente cuando sabe después de un diagnóstico médico preciso de que no tiene ninguna posibilidad de cura o que su enfermedad es terminal o que vive una condición de salud que le provoca un enorme sufrimiento su sufrimiento intolerable no solo en términos físicos por supuesto sino obviamente mentales y no desea seguir viviendo entonces Potter obviamente la eutanasia no es un método de control poblacional ni para nada sino a diferencia de lo que sucedió en los estados totalitarios como en la Alemania nazi la eutanasia se basa en la elección individual voluntaria informada absolutamente libre de las personas y si eso comienza a ser un derecho en varios países y se empieza a extender en los sistemas de salud habría la posibilidad de que en el caso de que sea necesario que así se decida una persona deje de sufrir innecesariamente la agonía que puede ser bastante prolongada en diferentes padecimientos o si no va a morir evidentemente puede decidir morir cuando su condición corporal es insuficiente para ella misma y decide voluntariamente no tiene la calidad de vida como para seguir sobreviviendo entonces Potter habla de estos temas que siempre son muy controversiales tanto del aborto como la eutanasia que siguen siendo los temas clásicos canónicos de la biórica médica pero que hablan estos dos temas se refieren pues a un problema social y de desigualdad de social es muy grave que no se ha podido resolver en muchos países porque se ha avanzado en realizar estos derechos y en incorporarlos a los sistemas de salud a los sistemas de atención de la salud como parte de sus protocolos eso ayudaría así como ha habido naciones en donde los tratamientos para reproducción asistida se han convertido también en parte de los sistemas de salud eso debería atender un deseo particular de una persona o de una pareja cuando quiere reproducirse y ha tenido distintas dificultades de orden biológico para hacerlo bueno entonces el planteamiento de Potter y aquí yo me ahueco de ese planteamiento es que una biótica global en el sentido ecológico tiene que asegurar una supervivencia individual con aceptable calidad de vida pero en un plano en un plano de diversidad sin afectar los derechos de unas otras personas o sin imponer una visión mayoritaria que rebusca los derechos de otros todo con la finalidad de reducir la presión ecológica que implica el crecimiento desbordado y controlado en las poblaciones humanas y su mala calidad de vida hoy en día les decía la discusión sobre la sobrepoblación parece que había quedado en el pasado pero como les digo gracias a estos nuevos informes y al dato de que hemos sobrepasado a los 8 mil millones de personas no es un tema menor y que tiene que ser repensado quizá no en la forma que Potter lo planteó en ese momento claro está pero sí en el sentido de que ahí tiene que haber un límite ese crecimiento de la población humana no puede ser que sigamos creciendo desconectamente y por tanto el otro problema asociado este crecimiento pues ha generado una muy mala calidad de vida para mucha gente cada vez más con una muy mala calidad de vida por tanto el tener un sistema de salud globalizado que no podría nunca ser homogéneo pero que tiene que estar coordinado en todos los países no sólo cuando se trate de pandemia sino en todo momento para atender a las personas preventivamente y en primera instancia antes de llegar a que las personas tengan una muy mala salud y no puedan remediar remediar su vida así como una reproducción responsable y una utilización de los recursos de contracepción adecuadamente que hay tecnologías bastante eficientes hasta cierto punto pues esto si esto se fuera ampliando en un sistema de salud mundializado global tarde o temprano tanto les podría decir que tanto el aborto como la eutanasia no serían necesarios desaparecerían no tendrían por qué existirse desde luego no es lo deseable y nadie estaría planteando que son recursos fundamentales para un sistema de salud sino si el sistema de salud funcionaría bien haría que las personas se reprodujeran responsablemente que evitar los embarazos no deseados que se garantizaran los derechos de todas las personas gestantes y evitarían las agonías prolongadas o las malas caridades de vida por las cuales algunas personas pueden desear morir antes de eso en general sin embargo bueno los sistemas médicos actuales las tecnologías médicas siguen apostando la extensión de la adoración de la vida per se y hoy en día hay desarrollos pueden ser muy interesantes pero pueden volverse problemáticos sobre por ejemplo el cómo combatir dicen y probablemente suprimir o sea eliminar el envejecimiento biológico que hay en nuestra especie como en otras especies no hay este envejecimiento al menos tan evidente como lo hay en nuestra especie algunos piensan los biotecnólogos y genetistas piensan que se podría alterar el genoma humano o con otras formas de otras técnicas para detener el proceso de envejecimiento en algunas personas para que se lo lograra en toda la especie muchísimas generaciones pero lo están pensando para algunas personas que pudieran pagar eso y eso ya generaría otro desequilibrio mayor imagínense entre quienes en el futuro próximo esto se piensa para algunas décadas las personas que envejezcamos normalmente como ha sido tradicionalmente de manera evolutiva nuestra especie y las personas que no envejecieran nunca y que tendrían que elegir cuándo morir y además en qué condiciones morir y porque podrían vivir muchos años evidentemente no es no es posible que una persona viva todos los años que quiera ya no se sabe bien cuál sería el límite hoy hay un límite empírico que es 122 años pero algunos piensan que la humanidad podría que unas personas podrían vivir 200 o 150 años lo cual se va a hacer absolutamente descomunal pero habrá un cierto límite por supuesto los humanos tienen que morir tarde o temprano como seres y no se sabe eso no no hay manera de evitarlo bueno por cierto que Potter pensaba que bueno me adelanto un poquito más la crisis poblacional se vincula con la crisis ecológica y en su planteamiento parece que es una de las causas de la otra hoy podemos decir que es al revés también una mala gestión y una mala salud ecológica una destrucción de ecosistemas también genera un problema poblacional y presiona este crecimiento poblacional entonces esto es una cita también de Potter es el trato inhumano hacia las minorías por parte de las mayorías o hacia las mayorías reprimidas por parte de las minorías poderosas no es por supuesto la solución a la necesidad de controlar las capacidades reproductivas individuales él estaba en contra por supuesto de que en las cumbres mundiales se plantea la necesidad de que los países poderos pero no los países poderosos y eso debe ser parejo o en todo caso debería plantearse la política mucho más diferenciada la salud la educación la justicia económica dice Potter harán mucho por conseguir la aceptación de las restricciones aplicables a todos tiene que ver con restricciones ambientales o todo el consumo el uso de recursos la prevención de los embarazos y los nacimientos no deseados junto con una educación que permita comprender el mundo natural y político podría ser suficiente para estabilizar la población mundial y detener la degradación del medio ambiente eso es su hipótesis entonces para avanzar en el control poblacional que eso tiene un efecto ecológico pues directo hay que fortalecer la educación de todas las personas y la prevención de embarazos y nacimientos no deseados que contravengan la voluntad de las personas restantes no impuestos sino realmente buscados deseados construidos planeados es lo que lea la idea de la planificación familiar y algo que no menciona pero es otro requisito fundamental reducir la desigualdad entre las personas y las personas tienen mayor posibilidad de desarrollarse entonces pueden planear mejor el desarrollo de la reproducción y las relaciones que se están mencionando con otras personas y con el resto de los ecosistemas bueno además ya no me va a dar tiempo de hablar de otros problemas que Plota también planteaba para la política global no solamente la sobreprobación mundial solo me refería a este que es el que señala como prioritario en ese momento finales de los años ochentas pero también obviamente le preocupaban mucho los conflictos bélicos que otra vez renace la posibilidad de guerras mundiales y de una conflictividad que muchos piensan que va a surgir conflictos bélicos entre las naciones por la disputa por los recursos naturales que puede ser otra vez lo más básico de guerras por el agua por los alimentos por las tierras fértiles como sucedió en otras épocas el problema es que ahora es un mundo globalizado y con armamentos muy muy destructivos por supuesto de vidas humanas y animales sino también destructivos del medio ambiente y a las pruebas nos repetimos lo que ha pasado desde el siglo XX desde la primera guerra mundial la contaminación la contaminación por supuesto es un problema que él menciona no es el centro de este texto pero hoy en día la contaminación y el cambio climático que van asociados pues han llegado a un nivel pues como decía irreversible parable y que parece que no vamos a poder resolver fácilmente si no primero que nada hay una cooperación internacional de los estados las empresas y las sociedades civiles y otro problema que él señala y lo deja por el lado que es la pobreza y la creciente desigualdad pero estos cuatro problemas globales están involucrados en la mala salud ambiental y la mala salud de los individuos humanos de la especie humana también señala algo muy importante que ahora es un tema de discusión y con mucha mucha fuerza social en muchos países del mundo el papel de las de las mujeres Potter piensa que son las mujeres como un sector social muy importante sigue siendo una minoría en términos políticos en muchos países por la desigualdad de género piensa que las mujeres serán quienes van a impulsar la construcción de la biótica global porque así como tienen muchos países cada vez más esta reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos del control de la natalidad de la reproducción elegida de la de la fertilidad voluntaria digamos también la preservación del medio ambiente y una conciencia ecológica más más este más completa digamos sin duda que durante muchos años el como se sabe las decisiones políticas económicas pues habían estado siempre en manos de los hombres de la concepción muy reductivista muy bilateral siempre preponderó las ganancias inmediatas la disputa de los territorios la conflictividad la guerra etcétera entonces una forma diferente de entender la solidaridad y la cooperación mundial sin duda provenido pues de una visión feminista y que Potter decía pues ya veía para los años ochentas los movimientos feministas eran muy fuertes en todo el mundo occidental este ya habían paseado pasado digamos dos las dos primeras oleadas de los movimientos feministas y uno de ellos era la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres en todas partes del mundo y por eso Potter cree que van a ser fundamentales como un sector muy importante en la sociedad para oponerse a la violencia a la destrucción ecológica a la guerra a la carrera humanística nuclear que en ese momento todavía no estaba en boga digamos y pues y a tratar de ir desmantelando esos patrones de pensamiento esos valores masculinos que son muy desequilibrados violentos dominadores agresivos en ocasiones que están involucrados con una forma de entender las relaciones sociales y la relación con la naturaleza y con la vida finalmente que nos han llevado a una situación política entonces sin decirlo en esos términos Potter pensaba que los distintos planteamientos y valores que el feminismo mundialmente ha ido planteando por menos desde el siglo XX van a ser importantes para la construcción de la bioética global o por no decirlo indispensables para la bioética global bueno ya me voy acercando al final bueno aquí hay una lista exhaustiva de problemas que son de naturaleza global es una índole global que involucran a toda la humanidad en su conjunto pero que está de base en la desigualdad que hay entre desarrollo de las naciones entre capacidades recursos económicos recursos materiales por niveles educativos niveles de atención de salud que hacen enormes diferencias pero que nos van igualando a todos en cuanto a que los problemas se extienden planetariamente ¿no? entonces van desde esto ya no está en el libro de Potter pero yo lo voy a señalar como estos problemas que tiene que atender la bioética global es un repertorio digamos de muchos problemas que se están digamos interrelacionando ¿no? por ejemplo los estudios biomédicos multicéntricos ¿no? que es la forma en que las farmacéuticas han desarrollado métodos para probar sus medicamentos en los países menos desarrollados utilizando a la gente como conejillos de indias literalmente sin darles la gran y a las veces beneficios y sin que esas personas incluso hay personas que participan de ensayos clínicos como voluntarias pero que nunca podrían pagar y no van a recibir los beneficios médicos de esos medicamentos en el caso de que los necesitaran pues esos países no van a estar disponibles eso es absolutamente injusto hay hoy en día un problema que ya se ha vuelto serio de tráfico internacional de órganos tejidos células y lo que se llama turismo médico para trasplantes se llaman entre comillas euforísticamente que es que personas del primer punto van a países de tercer punto a comprar literalmente para trasplante y después regresan a sus países para que se los pongan hay una desigualdad en la investigación biomédica terrible es la famosa brecha 10-90 que significa que el 90% de la investigación farmacológica se destina al 10% de la población mundial porque es la población que puede pagar los medicamentos sea de manera privada y no se atiende normalmente las enfermedades más comunes o que afectan a las personas más pobres en todas partes del mundo fundamentalmente en África en algunas partes de Latinoamérica y en Asia meridional hay una inequidad les digo el ejemplo de las vacunas del COVID hay una inequidad en el acceso a las vacunas tecnologías médicas medicamentos hay conflictos de interés por la investigación y desarrollo farmacológico tremendos además de demandas legales acaba de salir también este año la noticia de que la compañía moderna iba a depatar la compañía Pfizer que son las dos que desarrollaron las vacunas de ARN sintético porque se disputan la originalidad de la patente y todo parece indicar que las dos patentes son válidas y que se dieron al mismo tiempo a lo mejor porque la idea no era descabellada y estaba presente en distintos grupos de investigación de utilizar el ARN como mensajero digamos y sintetizar una vacuna bueno hay estas disputas que son comerciales que son industriales que afectan finalmente a los sistemas de salud porque el interés prioritario pues el interés lucrativo de las grandes compañías profesionales controlan el mercado mundial y la producción y la investigación farmacológica y médica hay un enorme problema por supuesto de pobreza de nutrición y mala salud que va aumentando y va propiciando mayor desigualdad social en todo el planeta en cuanto a las cuestiones ecológicas pues bueno ahora se puso en primera prioridad para que esta redundancia el control y la gestión la anticipación de epidemias y pandemias mundiales te digo que va a haber otras pandemias mundiales casi con seguridad según lo que nos dicen los expertos en el tema y más nos valdría estar prevenidos en un sistema global de salud para tener un sistema más eficiente nos dimos cuenta de los fallos enormes que había ya no digamos el manejo de la información la investigación se hizo más una rápida y el desarrollo de vacunas también eso fue un gran logro supuestamente en los tecnológicos pero no así la distribución y la aplicación de las vacunas va a haber un problema ecológico por la migración forzada ya llaman ahora refugiados del cambio climático que empiezan a moverse poblaciones porque sus zonas de origen se empiezan a deteriorar entonces la migración hasta el momento ha sido por razones económicas y políticas guerras falta de trabajo y hambre con gente que ha ido de Estados Unidos pero después va a ser migración climática o sea que la gente tenga que emigrar porque en sus hábitats donde viven simplemente ya no es posible cultivar o ya no hay agua o hay un problema de contaminación severo o se van a inundar esas zonas costeras etcétera la cosa va a estar complicada lamentablemente y pues no se ven también planes eficientes como para prevenir que va a pasar entre otras cosas bueno también hay un doble rasero de qué tipo de recursos se explotan en unos países y se llevan a otros y cómo las poblaciones contratadas en un país y en otro no solamente la gran diferencia de salarios que hay entre el mundo desarrollado y el mundo no desarrollado como les decía los efectos de cambio climático y la pérdida de biodiversidad son problemas globales hoy en día no se pueden atacar es una visión local nacional es absurdo por más que se quiera no es posible contener esto en una en las fronteras las fronteras son son este delimitaciones artificiales imaginarias convencionales de los seres humanos no de la naturaleza la biopiratería que hay con con muchos fármacos y biopiratería en concreto significa que las las industrias farmacéuticas siguen apropiándose de forma injusta indebida de conocimientos tradicionales sobre todo de herbolaria de botánica haciendo unos cuantos cambios de las fórmulas que se van recuperando de comunidades tradicionales se patentan y se convierten en una propiedad privada y luego se venden en todo el mundo hasta el punto absurdo de que una persona que utilizaba antes la práctica herbolaria tradicional no pueda seguirlo haciendo porque ya no exista forma más que de comprar un medicamento de patria y hay por supuesto diferentes preocupaciones de bioseguridad todavía no hay un ordenamiento una regulación mundial que permitiera evitar la propagación de agentes patógenos se liberaran malintencionadamente armas biológicas o errores genéticos o errores en el manejo de organismos vivos contagiosos por ejemplo o patógenos contagiosos que se pudieran liberar accidentalmente y eso sería un grave problema por el margen entonces hay un repertorio de problemas en sí mismos globales pero más que hablar de que la biótica global atendiera solo unos problemas específicos o como les decía el gráfico de órganos más bien es una perspectiva y un método de entender que todos los problemas bióticos son globales hoy en día y que requieren una aproximación secular científica moralmente diversa desde una posición ética bien argumentada que pueda plantear valores y principios comunes como la biótica nos ha planteado los famosos cuatro principios que ya están desarrollados en el famoso libro de Bocham y Sildres que son la autonomía la beneficencia y la maleficencia la justicia si esto lo llevamos a plano global también funciona tanto para garantizar los derechos de las personas cada individuo como de las comunidades que cohabitan en las diferentes naciones la biótica global es una moral de la responsabilidad es una ética que apuesta a un modelo para asegurar la supervivencia no tiene un sesgo cultural social religioso pues es plenamente secular pero no se opone ni a las morales que hay que existen en las comunidades ni a las religiones como tales siempre y cuando como les decía no se no se piense que se puede imponer una moral religiosa a todo el mundo ni a todo un país ni a toda una comunidad ni a toda una familia la biótica global puede coexistir con el humanismo tradicional en la modernidad siempre y cuando ese humanismo esté digamos desarticulado en su antropocentrismo y que conciba muy bien que la especie humana una especie más como otras en la biosfera necesita asegurar su supervivencia porque hoy en día estamos estamos poniendo en riesgo las condiciones en que la vida humana pueda pueda pues la fructificar todos los los problemas bioéticos actualmente se globalizan porque tienen una dimensión múltiple se lo vinculan con problemas económicos la desigualdad problemas políticos que tienen que los sistemas jurídico-políticos de cada país son problemas multiculturales porque se pueden enfocar desde distintas tradiciones culturales son todos medioambientales como ya explicábamos puede haber también una confrontación ideológica este que se da hoy en día ya no simplemente entre lo que antes llamamos izquierdas o derechas sino que hay distintas posiciones intermedias y ante el resurgimiento de sistemas autocráticos o antidemocráticos en el mundo entero esto puede ser peligroso también para los derechos individuales para los derechos de las personas que tienen que ver pues con todo aquello que es la capacidad de decidir por uno mismo sobre la salud la reproducción la enfermedad y la muerte y bueno y sigue habiendo también señalando aquí en esta transparencia una disputa entre esos procesos de descolonización digamos o algunos le llaman este paradigma poscolonial que en concreto cuestionan y critican pues todavía los resabios del colonialismo europeo en todo el mundo sigue marcando una diferencia y una especie de jerarquía entre las naciones desarrolladas que no por casualidad son Europa América y también Japón y que es Australia China va entrando un poco en esa competencia pero de otra forma y el resto del mundo que seguimos padeciendo los efectos después de siglos de la colonización de esos imperios europeos que hubo por todo el planeta los imperios español portugués británico francés holandés y también alemán que colonizaron grandes extensiones y poblaciones en América África después y también en Asia en Asia no pudieron en toda Asia China nunca fue colonizada por suerte para los chinos pero pero el resto del planeta sí fue fue tomado por los imperios coloniales y eso sigue afectando la la dinámica de la globalización porque sigue habiendo muchas disputas que tenemos todavía estamos en un proceso de descolonización que quién sabe cuándo terminará y y y eso afecta la cooperación la comprensión la solidaridad el entendimiento mutuo entre unas naciones y otras ¿no? y finalmente bueno la globalidad significa interdependencia hoy cuando hablamos de problemas globales que somos interdependientes como nunca antes en la historia seguramente la biótica global es una cita de que también tiene un texto sobre biótica global ya más actual dice opera en un horizonte diferente de lo que antes se pensaba con la biótica incluso los diferentes ciencias hace hincapié en la interdependencia la interconexión que hoy en la que hoy vive la humanidad entera y por tanto la necesidad de valores comunes compartidos y de una perspectiva común solidaria cooperativa para enfrentar los problemas que se volvieron planetarios se volvieron comunes ¿sí? por tanto la biótica global es aquella que puede proporcionar los marcos alternativos de principios valores normas como les digo los principios de la biótica clásicos basados en argumentos y conocimientos científicos es muy importante que se centra en la transformación sistémica más que en los menos intereses individuales entonces en lugar de seguir simplemente atendiendo los problemas uno a uno de pensar que los problemas de la biótica solamente tienen que ver con los derechos de cada quien sino más bien pensar en los sistemas en las comunidades interrelacionadas y que si no logramos avanzar todos más coordinados más unificados no vamos a resolver los graves desafíos que tenemos hoy en día los principios globales como son la solidaridad son principios éticos comunes globales la justicia la vulnerabilidad la protección ante la vulnerabilidad la responsabilidad social y la protección de las generaciones futuras han inspirado dice este autor que enjade prácticas discursivas que promueven una forma diferente de globalización hoy en día mucha gente se opone a la globalización porque la globalización ha sido tomada literalmente por el poder económico y militar y geopolítico digamos ha sido una globalización económica pero no una globalización política y jurídica pero tiene que llegar a hacerlo porque no tenemos otra posibilidad de enfrentar los problemas que hoy se volvieron planetarios y globales entonces tenemos que dejar a un lado este predominio del mercado del lucro económico del capitalismo mundial por una construcción de un sistema de un orden global pues más solidario más equilibrado donde los ciudadanos tengan mayor capacidad de incidencia y de esa manera podamos enfrentar los problemas tanto ecológicos como de salud que se presentan hoy en día bueno este sería más o menos el planteamiento que yo les quería hacer y bueno vamos podemos entonces ahora tener unos minutos para preguntas y discusión muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Jorge Linares con esta conferencia tan plena tan completa tan profunda y pues es momento para que demos demos entrada alguna pregunta algún comentario una inquietud después de haber visto esta interrelación tan profunda que hay y a la vez la distinción clara entre los problemas meramente sociales meramente éticos con lo que es el sentido de la bioética que nos permite una perspectiva más profunda más clara de de cómo se entrelazan los problemas pero al mismo tiempo que nos permite una perspectiva global y que también da puerta da pie a la posibilidad de visualizar estos problemas con diferentes perspectivas humanas como ya se ha mencionado muy muy acertadamente me parece a mí entonces creo que hay mucho material este tal vez lo que nos falta es tiempo para asimilar todo y poder formular algunas preguntas sin embargo creo que seguramente habrá por ahí alguna alguna inquietud alguna interrogante así que estamos atentos a su a sus preguntas o comentarios también a ver quién dijo yo por mi parte pues sí adelante a ver si alguien se anima sí por mi parte que es importante resaltar que en el marco de esta de estas no digamos semana cultural pero sí del día que hemos tenido es importante ver cómo se va fraguando una una visualización de la problemática que que la bioética nos hace ver pero que también tenemos una posibilidad como les decía yo hace un momento de perspectivas muy positivas muy positivas en el sentido de una una positividad como la de la la fenomenológica y que seguramente tal vez más de ustedes podrían formular o incluso el mismo doctor Finares pero sí me parece importante que esta esta conferencia en lo particular pues abre una gran gama de posibilidades de investigación y además en el posgrado de bioética que afortunadamente estamos teniendo en la facultad de filosofía compartiendo con la facultad de derecho y la facultad de medicina en el momento cuando yo estable contacto con el doctor Linares pues le hice notar esto y que nos nos parecía muy prudente muy oportuna su participación su su charla su conferencia pues justamente para incentivar reactivar las posibilidades de direcciones de investigación de nuestros estudiantes del posgrado y en en general del personal que colabora con personal docente del núcleo básico del del creo que se me escuchan doctor Eduardo se quedó se quedó paralizada su imagen y dejamos escucharlo bueno en lo que en lo que vuelve con nosotros el director me voy a permitir tomar la la palabra para hacer una pregunta doctor agradezco mucho la excelente conferencia que hemos recibido de parte de usted esta tarde y quisiera preguntarle su su punto de vista porque nos ha nos ha dicho aquí eh si lo he entendido bien que dado el pluralismo moral pues que caracteriza a nuestro mundo y que se ha hecho más que evidente a partir de la globalización de las tecnologías de la información y demás es muy evidente el pluralismo moral y parecería apostarse desde esta bioética global a una ética de mínimos para poder atender los problemas que tenemos en común como humanidad y yo yo le pregunto si se piensa que es suficiente esa ética de mínimos si pensamos que la ética de máximos es aquella que saca lo mejor de las personas aquello que las compromete con con las ideas de bien con las ideas de la solidaridad y de la construcción conjunta de una comunidad sería suficiente una ética de mínimos como para poder enfrentar los retos enormes que nos plantean todo lo que usted nos ha comentado el deterioro ecológico el cambio climático etcétera esa sería una primera pregunta y la segunda si pudiera vincular lo que nos ha presentado esta tarde muy brevemente con la idea que usted ha propuesto en otras ocasiones respecto a la bioética como la filosofía del siglo 21 muchas gracias gracias bueno respondo brevemente yo creo que el punto de partir de esa bioética de mínimos lo que usted señala que varios autores han planteado en diferentes perspectivas y finalmente las teorías éticas al menos en la filosofía occidental intentaron construir siempre unos digamos una base de principios mínimos desde dónde se pueden construir formas de convivencia en la pluralidad pero yo creo que no serían suficientes hoy en día sobre todo se entienden los mínimos como meras reglas de convivencia muchas veces se dice bueno en un mundo multicultural diverso en las grandes ciudades donde hay poblaciones muy diversas en todas partes del mundo pues la regla mínima es el respeto a las costumbres de los otros el año interferencia y cumplir las leyes básicas y por eso no solucionan en efecto muchos de los problemas sobre todo con la sociedad de la clase bioética cuando entonces se enfrentan contradicciones entre prácticas morales de las comunidades e incluso lo que dicen las leyes y puede haber problemas muy serios de ello porque también los sistemas legales no están suficientemente bien construidos y muchas veces imponen una moralidad que se asumía como general si que en realidad lo hubiera sido eso pasa en la gran mayoría de los países de tradición cristiana que es casi todo el mundo occidental los sistemas legales siguen todavía arrastrando voy a decirlo así una concepción moral homogénea que se basa en una concepción de la moral religiosa cristiana y en particular en los países católicos pero que nunca fue ni mayoritaria y ahora menos y que aunque fuera mayoritaria o siguiera siendo el 99% de la población basta con que una sola persona no practique una religión para estar en desacuerdo entonces yo creo que lo que la biótica global podría pensar o apostar es una construcción paulatina de principios más operativos digamos más efectivos que se tienen que traducir al nivel político y jurídico en efecto entonces cuando un ejemplo clásico que se ha dado cuando se amplían los derechos de las personas y eso ha sido lo que ha ido sucediendo en la mayoría de los países occidentales en procesos muy diferentes y muy desiguales si quieren pero que ha ido avanzando poco a poco la reivindicación de los derechos a partir de la idea de la igualdad de todos los ciudadanos y de la diversidad entonces cuando se amplían los derechos de las personas esto no implica que se afectan los derechos de quien no está de acuerdo con los derechos nuevos sino que se van abriendo posibilidades y entonces en concreto en los países en donde se ha logrado legalizar la eutanasia como ayuda a morir cuando en condiciones específicas que las leyes establecen de requisitos y condiciones y tal estos derechos no afecta a quienes están en desacuerdo sino que amplía la posibilidad de que alguien pueda recurrir a ese mecanismo legalmente y recibir ayuda médica profesional para poder morir en buenas condiciones es la eutanasia y obviamente implica una nueva regla para todo el mundo ni es una obligación para nadie ni afecta a quienes no estén de acuerdo con esa práctica sino que amplía las posibilidades lo mismo ha pasado con otros derechos en cuanto que se abre el espectro digamos de formas de vida que son aceptables y bueno por ejemplo hace muchos años en muchos países en el mundo occidental el matrimonio solamente se concebía entre un hombre y una mujer y había legislaciones como pasó con la nuestra que no siquiera especificaban que era excedente hombre y mujer en cuanto se abre el derecho y se establece que no importa cuál es el sexo o la identidad sexogenérica de la persona se pueden casar y se establece se mantiene la regla de que el matrimonio es entre dos personas no existe el matrimonio entre tres, cuatro o cinco aunque hay gente que podría imaginar eso es un contrato civil al fin y al cabo entonces se amplía el derecho y quienes están en desacuerdo no se les afecta en nada y quienes no antes no podían ejercer ese derecho civil de encontrar un contrato civil de matrimonio porque eran del mismo sexo o de la misma identidad genérica entonces ahora lo pueden hacer y vean como en México ha ido avanzando paulatinamente en prácticamente todos los estados ya que eran solo muy pocos yo no me acuerdo que son dos normas en donde o se ha legalizado todavía el matrimonio se llamó igualitario que ya no hace distinción entre el sexo o identidad sexo genérica de una persona basta con que son dos personas adultas que deciden contra un contrato ¿no? y con la y con respecto a la a la segunda pregunta este que era ya se me hizo la segunda pregunta repíteme sobre la idea de la bioética como la filosofía del sexo ah sí perdón sí perdón sí bueno un poco lo que estoy diciendo es que si la bioética del siglo XXI tiene que ser una bioética global esa sería mi tesis con base en estas ideas de Potter que por eso les quería traer estas ideas son un punto de partida que hay que cuestionar no estoy de acuerdo en todo lo que dice Potter pero sería un punto de partida así como la bioética solo puede ser bioética global hoy en día yo creo que la bioética puede ser la filosofía del siglo XXI porque permite recuperar conocimientos y saberes tanto de las ciencias naturales y sociales de la filosofía y también de tradiciones culturales diversas que se pueden digamos traer a la discusión porque sin duda en las en las comunidades tradicionales no en el saber aparentemente no científico hay valores y conocimientos que podemos llamar muy valiosos técnicos incluso podemos llamarles científicos o que no fueron producidos por la ciencia por ejemplo conocimientos terapéuticos conocimientos de relación con la naturaleza que deben ser parte de un nuevo saber entonces hay que entender por qué la bioética sería una filosofía del siglo XXI sería una sabiduría en sentido amplio como lo planteaba Boca que recoja que recupere que sistematice saberes y conocimientos científicos conocimientos no científicos tradicionales comunidades y conocimientos filosóficos que sigo pensando por mi formación que siguen siendo absolutamente necesarios por conocimiento ético y filosófico para no sólo sistematizar o poder cuestionar esos saberes sino integrarlos por eso creo que la bioética podría ser considerada una filosofía del siglo XXI muchas gracias gracias doctor Guato adelante si tiene alguna pregunta comentario adelante sí 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 muchísimas gracias doctor por la exposición que nos da prácticamente ejes de investigación sobre la bioética yo tengo dos pequeños comentarios el primero tiene que ver con la idea misma de la globalización que usted relacionaba con la interdependencia e incluso con el multiculturalismo la multiculturalidad sin embargo percibo que independientemente de que está usted señalando esta interdependencia está como en una óptica donde hay que descartar por ejemplo al ámbito religioso y yo estoy viendo que actualmente el ámbito más global es el ámbito religioso y que incluso la reflexión sobre la religión puede ayudar también a progresar ¿no? en una reflexión bioética entonces a mí me parece como si fuera una interdependencia media esa es mi primera duda la segunda tiene que ver con esa preocupación que usted señala que la ética debe estar preocupada por la legalización del aborto o de la eutanasia me parece que tiene que ver con ese mismo problema de la como diría como de la eliminación de un ámbito porque veo yo que sobre el problema del aborto y de la eutanasia el ámbito más en contra es el ámbito religioso entonces me parece entonces que aquí bueno hay que preocuparse nada más por la legalización sin embargo si solo la ética se preocupa por la legalización me parece que ahí no tiene nada que decir porque se supone que ya está aceptado y simplemente hay que ver lo que hará el jurista no sé si me hago entender o no ahí yo me parece como que finalmente el trabajo del de el de el el es un trabajo mínimo no sé si a eso se refería también la maestra como que si nos quedamos ahí con no sé una suele estar ahí como para validar legitimar ciertas posturas gracias no muy bien es un problema muy muy importante por supuesto a ver voy a tratar de de precisar lo que el planteamiento no es que descartemos a las religiones sobre todo por sus valores morales sino que ninguna de ellas ninguna religión en tanto que religión puede puede universalizarse a pesar de que se hayan extendido y bueno las religiones dos de las religiones monoteístas más importantes del mundo no se extendieron por una labor realmente de convencimiento sino por una imposición colonial esos son los hechos históricos entonces el problema es que tienen tienen valores morales muy importantes por supuesto que hay que rescatar y que mucha gente los va a seguir manteniendo en eso no hay duda pero ninguna religión tiene la capacidad de universalizarse o de plantearse como una sola moralidad para todo el mundo ahí está el problema entonces qué pasa que en las sociedades multiculturales que ya son prácticamente todas habrá siempre conflicto porque si uno se queda o se mantiene en los valores religiosos entonces no va a obtener acuerdo con quien no practica esa religión o quienes practican una religión diferente y a veces contraria las religiones no debían ser contrarias pero si hay contradicciones históricamente hablando entonces aquí mi planteamiento sería si en el debate en la construcción de prácticas de normas específicas desde luego que deben entrar los valores de las religiones todas las religiones del mundo pueden aportar porque hay también un saber una tradición un conocimiento y una experiencia digamos y yo me remitiría a lo que intentó hacer Hans Kyung con esto del Parlamento de Religiones del Mundo y de la ética mundial que él reunió a líderes de diferentes religiones prácticamente de todas y en unas discusiones muy interesantes están publicados todos esos documentos Hans Kyung ya murió es el teólogo presidente del cristianismo del catolicismo y él mantenía que sostenía perdón que en esas discusiones las líderes religiosas habían logrado un acuerdo y habían llegado a ver que había valores comunes y que por lo menos ya no tenía sentido esas disputas que hubo históricamente entre cristianismo y islamismo entre cristianismo y judaísmo entre religiones del occidente y luego son muy conflictivas en muchas partes del mundo aunque en México lo hemos vivido también entonces hay que evitar digamos mantener el discurso en ese nivel y recuperar los valores de las religiones en efecto pero en la diversidad y la y la y la pluralidad partiendo de la base de que ninguna religión puede ser asumida por todo el mundo como tal ¿sí? eso es una y entonces en la las cuestiones de esta en este avance de derechos de legalización de apertura que se ha ido dando en los en los últimos años en las últimas décadas y se concreta en estos dos temas que siempre son un poco controversiales aborto y autonancia sobre todo en el punto occidental porque se contrapone esta legalización a las ideas de las iglesias me atrevo a decir que de las iglesias pero no necesariamente de las personas no hay las personas pueden tener una opinión más más variable incluso más ecléctica más ponderada sobre 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 estos temas que lo que han tenido las las iglesias en particular las iglesias cretianas y particularísimamente la iglesia católica en la iglesia entonces el proceso se ha ido dando y digamos se ha mostrado en los países en los que se ha dado en el caso de la de la eutanasia es interesante el proceso que se ha dado en España y no solo es un caso importante no solo porque se ve muy cercano probablemente a nosotros sino porque también es un país muy católico sino porque hay un cambio de opinión en la opinión pública en que primeramente había una posición mayoritaria en contra y y después pues se se fueron dando cuenta por diferentes estudios por diferentes encuestas ¿no? que se hacen demográficas que la población había ya aceptado esta esta realidad sobre todo porque es un país que ha ido avanzando en la en la duración de la vida son los países más longevos del mundo junto con Japón por cierto y pues se enfrentaban a problemas difíciles prácticos de personas que pues ya estaban en condiciones muy deterioradas y no podían elegir morir adecuadamente cuando saben que su salud simplemente va a ir menguando o cuando ya su capacidad mental se va a deteriorar ¿no? y entonces creo que eso fue cambiando un poco las condiciones también en las que se ha desarrollado la vida en otros en esos países mostró entonces la la posibilidad ¿no? de que se abriera este derecho y que entrara a ser parte del sistema público lo interesante de las naciones que han incluido la eutanasia o el suicidio médicamente asistido o simplemente llamado como ayuda médica para morir a voluntad decisión personal voluntaria libre de la persona lo han incluido en el sistema médico como un como parte de la de las posibilidades o de los protocolos de atención así como hace unos años no había por ejemplo hace muchos años no había cuidados paliativos como tal y de repente se incluyeron en los protocolos médicos la necesidad de los cuidados paliativos en el caso de las personas y eso es muy importante porque independientemente de si se puede o no legalizar la eutanasia los cuidados paliativos pueden ser cruciales para alguien que está en esa etapa final de enfermedades que pueden ser terriblemente dolorosas sobre todo el cáncer pero hay un problema serio en muchos países como en México el acceso a los medicamentos se ha vuelto complicado hay escasez y entonces los cuidados paliativos simplemente no funcionan no quiere decir esto que entonces todas las personas tendrían que recurrir como última instancia a la eutanasia unas personas sí y otras no aquí ya es la es la diferencia de que con base en la convicción personal alguien decida recurrir a esos mecanismos o no y que tengan los dos los dos tipos de decisión garantizado el derecho desde el punto de vista del sistema jurídico y político entonces la biótica no es que siempre te ha ido acompañando y va como atrás de los procesos de legalización en este caso de la eutanasia yo creo que se puede decir al revés ha sido desde el tratamiento teórico desde la biótica teórica que se mostró la viabilidad la posibilidad de ampliar esos derechos y de incluir la decisión de muerte voluntaria con ayuda médica como parte del sistema de salud y entonces lo que se ha logrado en algunos países pues no digo que sea fácil es un proceso en que se incorpora ese derecho y que se fue planteando desde el punto de vista bioético años antes en concreto en España les puedo decir este ese debate viene desde los años 80 y había ya mucha literatura y mucha discusión académica y también médica desde hace años antes de que finalmente el gobierno en este momento decidiera impulsar esa iniciativa legal y se promoviera una ley y se votara y se aprobara y ahora viene la aplicación y la evaluación que no es nada fácil obviamente y entonces no sucedió que la mayoría de la gente se opuso ni siquiera tampoco hubo una protesta como tal de la iglesia o de las personas más religiosas sino que asumieron y es un derecho que las personas que quieran puedan acceder a ello y que protege los derechos y de culto y de prácticas religiosas que las personas que quieran mantenerlo por ejemplo que piensen que es indebido recurrir a la eutanasia en cualquier momento lo sigan haciendo y tengan garantizado en un sistema político y político se tengan garantizado ambos tipos de derechos quien considera que es adecuado quien considera que no es adecuado porque al fin y al cabo el concepto de dignidad de muerte digna es el que prevalece donde puedo decidir que la muerte digna es sufrir en una etapa terminal o puedo decidir que la muerte digna es evitar cualquier sufrimiento intolerable para mí en una etapa terminal entonces no sé si ven un poco la relación ¿no? cómo ha ido avanzando esto en diferentes países muy bien gracias muchas gracias tendremos alguna otra pregunta parece que estamos llegando ya al final pues me parece que sí pues no nos queda más que si no tienen alguna otra cuestión pues agradecerle muchísimo doctor Jorge Linares su disposición y pues su conferencia tan tan completa tan atinada tan plena y que nos va a servir seguramente pues para reproducir en en un corto plazo otra vez este este video de su videoconferencia y bueno pues tomar algunas pautas como ya se nos decía tal vez de pues reformular nuestras formas de con nuestros temas ¿no? de investigación nuestras perspectivas nuestra manera de de afrontarlos de enfocarlos sin duda esto es muy útil para para nosotros y para el posgrado que pues está recientemente conformando desde hace al menos vamos a cumplir se van a cumplir dos años si mal no recuerdo entonces pues es un momento muy oportuno así que no solamente por la cuestión de la de la bioética del posgrado sino en general porque nos ha permitido compartir esto dentro de esta semana tan importante a nivel nacional a lo ancho a lo largo del país estarán dando estos eventos culturales en torno al Día Mundial de la Filosofía y esta es una manera muy muy completa muy práctica y muy actual de afrontar las nuevas tareas del quehacer filosofía agradecemos mucho entonces doctor Jorge Linares por ahí le estaremos haciendo llegar si nos permite por correo electrónico una humilde constancia por parte de nuestra facultad y eventualmente de nuestras autoridades de la institución muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y su atención y por la invitación doctor García Mendiola muchas gracias yo encantado